Bane hasta la terminal terrestre metropolitana de la ciudad del Alto. Esta rotonda importante que es contigua a la estructura de la terminal está cerrada. Como puedes ver es un bloqueo contundente con los propios motorizados de los transportistas que han llegado hasta este lugar y que se encuentran además concentrados en este punto. Voy a tratar de hablar con alguno de los dirigentes, por favor. Muy buen día, bueno, ¿están organizados ustedes al bloqueo? ¿Cuántos motorizados son? ¿Ustedes están bloqueando en este momento? Alrededor de unos 500 debe ser. ¿Ya? ¿En esta rotonda cuántos están? En esta rotonda son unos 200. ¿200? Sí. Muy bien, ¿hasta qué hora se van a quedar? ¿Cuál es la determinación que han tomado? Bueno, se va a cumplir el paso correspondiente como se ha quedado 48 horas. ¿Ya? Sí. El Alto está paralizado y vamos hasta otro punto, pero esta vez de La Paz, en el teleférico morado, la gente que quiere ir al Alto, vamos a ver las filas si se registran a esta hora. Donato. Exactamente, estamos más al contrario. La gente que está llegando del Alto a la ciudad es bastante masiva la afluencia de personas que están arribando en las cabinas del teleférico, de las cuales se puede observar que todas las cabinas están llegando totalmente llenas, porque esto por la demanda de personas que están o tienen la necesidad, la obligación de llegar hasta la ciudad de La Paz. No tanto así la gente que está subiendo al Alto, pero sí la gente que está arribando. Es bastante... Señora, muy buenos días. Usando el teleférico, el paro está evitando que se pueda transportarse en minibus o el transporte convencional. Sí, así es. Las filas están terribles arriba, no hay movilidad, nos ha costado bajar mucho. ¿Y al colegio? Sí, al colegio. Como que abajo es un problema para muchos. Perjudican bastante. Muchas gracias, es el testimonio de la gente que está utilizando el teleférico como la vía o el medio de comunicación que... Perjuicio, perjuicio para muchas personas que ahora buscan trasladarse hasta la ciudad del Alto y muchos que llegan incluso después de haber caminado por varios minutos. Así se encuentra el Alto, le mostramos en directo lo que sucede y también en directo en La Paz en el teleférico Morado. ¡Gracias!